...y vas en... sea lo que fuere, ¿no? Miele o Maza, y chicos, no, no es así. Hay que... por eso te digo, le han mentido en forma tan desmedida a la gente que la gente cree que a partir del domingo, el lunes, estás en Estados Unidos. Y la verdad que no. Eso lo creímos con todas las elecciones, me parece, ¿no? Por eso, claro, no hay que poner tanta expectativa, no hay tanto para hacer, ¿viste? Lamentablemente, claro. No, viene arriba. Babi, igual no te quiero... No te quiero contrariar. No lo soples que estás muerto. No te voy a contrariar, pero estaba una Magui de otro medio haciendo una nota muy interesante con una chica que la estaba pasando muy mal. Muy mal, muy mal. ¿La querés escuchar? Sí. Escuché a esta comerciante lo que dijo. Todo el día. ¿Te trabajó todo el día? ¿Te alcanza? No alcanza, es una realidad. Acá no funciona mucho lo que es el comercio ahora. Está muy baja la venta. Estamos apretando, viendo el día de mañana, esperando una fiesta. ¿Qué expectativas tenés respecto a lo que va a pasar? Y yo, para mí, aguante masa. En el sentido de que es la pirámide, o sea, es la base de la pirámide. Y nosotros estamos tocando el iceberg, nada más. Entonces, la gente necesita comer. La gente, no, no le saquen los bonos, porque esto va a ser un quilombo. La base de una pirámide, estamos tocando el iceberg. Sí, igualito. ¿Qué tiene que ver? Está bien, bueno, bueno. Pero eso es lo que... Es una optimista del gol, Babi. ¿Pero qué es la base de una pirámide? No sé, no sé, pero aguante masa, Babi. ¿Cómo te va mal? Te va como el... Bueno. ¿Cómo no nos extinguimos? Igual, no sigamos esforzando, ¿no? Porque nos vamos a extinguir, definitivamente. Pero, de todas maneras, a mí me parece que es interesante lo que... Extinguirnos, ¿no? Porque coger, cogemos, cogemos. 15 hijos, 20 hijos, sin laburo. No nos extinguimos, así nos extinguimos nunca. ¿Y hubo una cronica? Para que te hablan, Babi. No, no, a mí me parece que es súper loable lo que ha hecho Masa de separar su gestión de su candidatura. A mí me parece impresionante lo que logró. Increíble. Increíble, que la gente no lo relacione con la gestión. Me parece que es interesante analizar. Y hubo otra, otra mujer, que también la está pasando mal, pero tuvo otra respuesta. Y quizá alguno lo tomará como agresiva. Escucha a la Babi. Dando la matanza y siguen ganando los mismos políticos. Claro. Me tocaron el timbre a ver si tenía para darle algo a los inundados. ¿Qué les voy a dar? La boleta de Masa, para que lo voten. Es lo único que tengo para darles. Sí, tienes razón. Dale la boleta de Masa, dale un balde de agua. Sí, escúchame, si son los inundados a veces los que nos llevan a inundarnos todos. Hay que, si no votamos con la cabeza, votamos con el culo. Esto siempre lo dije. La vez pasada había un personaje que ya, gracias a Dios, nos parece tanto, que era Alfa, que andaba con una chica de 19 años, ¿no? Y en el autódromo viene la chica y dice, ay, yo sueño, divina, buena piba, el sueño con trabajar con vos. Entraba con una minifalda que era un cinturón. El fina Wagner. Sí, muy inteligente, ¿eh? Tenía un cinturón, no una pollera. Le dije, mirá, en este ambiente, con este tipo al lado, cuando se entra con el culo, se sale como el orto. Es así nomás, ¿viste? Y cuando vos votás como el culo, salís como el orto. Realmente, mi idea era votar a alguien, como dice Agustín, que los haga correr en culo a todos los quineristas y los mete en cana. Antes se hacía, a los prisioneros se los hacía correr de nudo, a los lonjazos en el culo. Bueno, no a los lonjazos, pero yo esperaba que venga un gobierno. Y seguimos con la misma rufla, negociado. Si vos me tocás, yo te saco del gobierno. Si vos no me tocás, es una mierda. Bueno, un mensaje de optimismo. ¿Por qué te pusiste los anteojos de carbón? Porque se me secaron los ojos y me está haciendo mal. Le molesta la luz fuerte. Ah, vos también se secan los ojos. Sí. Nos empezamos a morir, ¿te te cuenta? Uno se va secando. Sí, de a poquito. Los ojos. Ojo es lo único. Hoy viniste bien arriba. Bueno, aguáter hasta el domingo, por lo menos. Perdés la vista. Tratá de nacer humo. No sos graciosa. Ay, estás terrible. Se te secan los ojos, te quedás sordo. Es así que te pasa. ¿Abajo te secás, no? No. Estoy bárbara. ¿Vos? No, se me parece aire. Ah, estamos al aire. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy no viene Pérez. No. ¿A dónde fue? Cuando quieras abrir el pase. Ya lo abrieron. Ah, está abierto el pase. Está embarazada. ¿Eh? Parece ser. Está embarazada y va al médico. ¿En serio? Dios quiera que le venga en pibe, ¿viste? Porque ella está deseando de un hijo. No, no, no. Los Messi. Pero parece que hace... Dice que está preocupada porque no le viene. Hace tres años. ¿Vos vemos el pase? Claro. Y la veo complicado. Pase. Ya está, ya está. Estamos en fin. Bueno, entonces me voy. Siguen ustedes, ¿eh? La verdad que fue muy lindo. No, no es que no quieras hacer el pase. Tengo una reunión en el rulero, ¿viste ahí? Ah, sí, sí, sí. En la recoba. Es un quilombo. Libertador al 498. No, llegaron, no hay problema. ¿Dónde estacionas ahí? En la estación de servicio. Debajo de la 9 de Julio. Ahí que te rompen. Sí, te rompen la jura. ¿Y salís al rulero del hijo? Sí, caminás una cuadra. Caminás una cuadra, sí. Sí, porque si salís para el otro lado... No, pará, en el rulero tenés estacionamiento VIP. Para si vas de invitado... Sí, voy de invitado. ¿Qué estacionas ahí? Bueno, aguante el rulero que ahí voy. Y si no, en el mejor hotel del mundo. El Emperador. Ah, está ahí, claro. Que está ahí en Libertador al lado. Vamos. Está ahí y puedo estacionar en el hotel Emperador. Ahora voy a llamar. Bueno, está lleno de estacionamiento, ¿viste? Sí, ya está. Ahora lo único que me falta es comprarme el autito. ¡Chau!